Hola, yo me intento dar un inicio con esta solicitación de desarrollo económico. ¿La presentación de la Presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico? Araceli Presidente, ¿no? Presente. Rosalina Reynoso, ¿no? Presente. Gustavo Navarro, presente. María Isabel Alcalá, ¿no? Justificado. Justificado. Alejandro Díaz. Bertanice González y Susana Jénez. Justificado. Nos encontramos 4 y 7. ¿Dónde están de acuerdo? Bueno, pues, muchas gracias. Vamos a ver, son puntos muy sencillos. ¿Qué les parece si comento la del 4, 5 y 6 de esto? Que se trata de lo mismo. Son personas que están solicitando un comodato, máquinas que tenemos. Las últimas que nos quedan ahí ya en funciones, por eso me acuerdo. Para, pues, que las personas mujeres empiecen a hacer algún proyecto de ellos. La primera es de Gloria Eliana Barba Meseala. Es el que necesita trabajar en casa para poder estar pendiente de sus hijos. ¿Está separado? El que está separado. Entonces, se le ocupa una... De hecho, estoy solicitando dos. Pero creo que nada más se la puede otorgar. Sí, claro. Porque se le ocupa una de... O, ver. Y creo que una de... Entonces, pues, ¿por qué la vamos a poder... O, ver. ¿Dónde están las dos rectas, no? Dos máquinas rectas. Dos máquinas rectas, si no... No, los dos dicen. No, pero estoy con Gloria. Ah, también Gloria quiere dos. Es que quiere una de obra. Entonces, bueno, pues, nada más para comentar. Ella vive en el Cerro de Montesuma 790. Esta es su indicación. Conprobante de homicidio. ¿Alguien es el occidente? No, yo creo que es el que tiene esos occidentes, no hay. Sí. Entonces, Ella es la primera. La otra persona es Verónica Villalobando Vázquez. Ella está solicitando dos. Este, las tres países. Sí, las tenemos. Sí, ella es para maquilar, fabricar rojo, como vestidos, lusas, pantalones, abrigos, sortinas y cómicas. Ella tiene 20 años de experiencia. Tiene en cuenta con cuatro hijos que están estudiando y que le gustaría que hayan ingresos para que los estudios estudian pantalones. Ok, pues, ¿Fabricar todos? No. Si te va a poner a alguien, o ella necesita para, como pose, maquilas también, estos blancos, yo necesito para ver. Aunque ella misma le responde. Sí. Pero no te puso. O sea, la solicitud no está diciendo si ella la corta o afecta. No. Pero la sola persona no puede manejar dos años un tiempo. Yo creo, bueno, no hay un tiempo, definitivamente no. Yo creo que cuando pose el blanco y con la corto, pues debe de utilizar la de, que es la de, ¿qué es la de? No, con las dos. Ah, no, con las dos son rectas, ¿verdad? Las dos son rectas. Tienen la demanda. Tengo ahí el vicio de otra. Así es, no, de qué forma hay que donar. Ya que tengo un proyecto para la realización del prend, una sábado apuesta para vender en los clientes. Tengo 20 años de experiencia maquilada, fabricando ropa, como vestidos, luces, tanpares, a mi esportinas, con gastos, cuáles, 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 y la última es para Casa de la Mujer La Plinita. Está ella elaborando un taller de costura y estábamos solicitando, de hecho, nos están solicitando tres máquinas. Entonces, ahorita, el programa nos quedaba una, pues ya estábamos tocando una, pero habrá que ver si tiene el otro para tirar una. El programa nos quedó, pero necesita para habilitar enseñar a mujeres que le suponemos una máquina de protección de prendas y repartir las mismas. Es la que está por el foro. ¿Sí? ¿Están solicitando tres? ¿Tres? ¿Tres? Pues, bueno, si va a empezar a que me preguntaría, yo también considero que sería un director de costura de costura de costura para una. Me parece perfecto. Entonces, ¿es decir que estaría en un hospital? ¿Estamos todos de acuerdo con lo que quieras? Sí. ¿Estamos de acuerdo con lo que quieras? Sí. ¿Estamos de acuerdo con lo que quieras? Sí. ¿Estamos de acuerdo con lo que quieras? Serían tres máquinas. Sí. Cuatro máquinas. Cuatro máquinas. Cuatro. Cuatro máquinas. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro. Entonces, ¿aquí dos? Sí. ¿La casa de la mujer? Sí. Sí. ¿Ya entendí una? Sí. ¿Esa de dos? No, es que aquí tira en tres. ¿Está solicitando tres? Sí, está en tres. Pero lo hemos hablado de una serie. ¿Sí? Sí, sí. Ok. Bueno, este punto, el siguiente es, recuerda la vez pasada, que habíamos visto en la comisión, la solicitud por los artesanos de Jalisco, que quieran un espacio para poner su, o sea, su voluente de artesanías. Es una unión de artesanos de Estado de Jalisco, el igual que nuevamente, la solicitud que nos hace llegar, termina directamente a hablar con el presidente, porque nosotros es una producción de los presidentes. Bueno, vine a hablar con su presidente, la solicitud de que hagamos la solicitud, y su favor de su comisión, ya que, pues, está con ganas de estar en la parte de acá. Dice, por medio de su conducta y para la atención de usted, que usted se merece, me permiso hablarlo, y a la vez visitado por la gente que viene en esta administración, asumiendo cargo. Asimismo, me permite distraerles de sus múltiples ocupaciones, pero a finalidad de hacer de su conocimiento lo siguiente, que es la Unión de Artesanos del Estado de Jalisco. Un artesano que nos agrupamos para poder decidir y vender todas las artesanías de las cuales somos productores, no comercializados. Todos nos apoyamos con nuestras cuotas internas para dar mantenimiento a sus estructuras, lograr instalaciones eléctricas para que estén en excedentes funciones, para que se pueda decidir la artesanía. El sector artesanal ha perdido valor y presencia a través del tiempo, debido a ciertas causas. Una de ellas es la presencia de copias de artesanías provenientes de China. Otra causa es los falsos artesanos que venden manualidades y los hacen pasar como artesanía, y en su mayoría son procedentes de China. Es por eso que es necesario que se involucren diferentes actores como son Dirección de Cultura, Dirección de Turismo y Promoción Económica. Primero, para promover las invitaciones a los artesanos de otros estados, para aumentar los intercambios y así poder también nosotros llevar a cabo nuestra artesanía a otros estados, proponiendo como Estado invitado a Puebla y absorbiendo todos los gastos de aumento de artesanos en Puebla. La recuperación, esto aquí tiene un punto de recuperación, para poder sobrecar alimentación y hospedaje, así como los espacios para los artesanos de Puebla, que se exponga la artesanía de Tepatutlán común. Y, la verdad de Tepatutlán tiene 15 espacios impuestos para nosotros, con la asistencia de artesanos de Jalisco y a nivel nacional, difundir la cultura por medio de la artesanía, contribuir al desarrollo económico del municipio, difundir las diferentes técnicas artesanales y que los artesanos que estén den las explicaciones necesarias para generar el interés de la gente a grupos de estudiantes o turistas que nos visiten, estimular la economía del sector artesanal para que la actividad continúe y alcance un nivel de vida digna, formar parte activa de la Gran Fiesta Mexicana y de las Semanas Culturales, siendo un acto activo para las personas que nos visiten. Nueve, nos permite realizar una exposición artesanal en la Plaza Morelos. Si eso es posible, es exceptándonos del costo del 18 al 22 de octubre y del 25 al 30 de octubre, o sea, no hay un estío. La artesanía es la cultura de cada municipio y como tal debemos exhibirlo en las plazas principales. Por último, que tengan todos los ocultados para retirar todo lo que se exponga como piratería o artesanal procedente de China. Todo lo anterior es decir que la gente vea que nosotros hoy somos verdaderos artesanos. Me despido de ustedes, esperando una respuesta comparable en petición y agradeciendo la atención prestada a la presente. Atentamente, señor Alejandro Rodríguez Pérez, el teléfono o electrónico para cualquier nueva operación. El teléfono o electrónico para cualquier municipio. ¿Por qué están poniendo dos fechas? ¿Podría ser la semana que se solicita? ¿El teléfono o el teléfono o el teléfono o el teléfono? ¿El teléfono o el 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 teléfono? ¿V adaptation de la presentación? ¿Era la presentación de esta manera? ¿isse también de alguna manera? ¿Y la van a mover? ¿Esta versionadora va un buen? ¿No? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Cuando uno le hace, para que en el Congreso de la Patina se hace un pedazo. Pero lo que hace, para que en el final no se le haga un paso que le hace un poco. ¿Así? Yo creo que, efectivamente, este señor, dice muchas cosas que no se hacían. Como todos. O sea, no es cierto que somos de la licencia, pero han muchos productos de su lado. O sea, lo han visto, porque yo también era así. Sí, porque, por ejemplo, el estado ubicado es Puebla. Puebla crea las artesanías. Pero puede que también, porque ya no me recuerdan cómo fue el que también estuvieron ahí. Igual que no hay otros que no eran artesanías. Así es. ¿Y esas artesanías son artesanías? No. Pues sí. Para cocinar. Sí. 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 Entonces, este... No sé qué es lo que tú haces. Este... Verlo... Con Mireya. Pero, pues, en la semana anterior. No, la que ya está por la fecadita. Lo mismo se nos hacía. No estar acá antes. Habiendo fechas. Es teniendo la plaza libre Mireya. Y se ofrece esa semana anterior. Igual, pues, les damos la oportunidad. Ya. Ya. Entonces, ¿se lo ponemos a...? ¿Qué ellos decir es no? No. 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 No sé si... el espacio si hay que venir porque tenemos cuatro fechas en la que el caso sube aquí o sea, tenemos que checarle el fecha yo también se no obtuve porque ya un padre ya no había hecho y ya habían tenido los carismas pero estaban montados los carismas de los carismas y ya los carismas ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? vamos, lo montamos a favor y ya, en todas las fechas le damos estas frisitas para poder ir y yo también diría que hay que estar diciendo que te dejan 15 pasos para los carismas de Tepatatlán yo creo que también que podemos poner ahí que los espacios que se necesitan a lo mejor se necesitan difíciles pero ¿por qué no es poner ellos un lugar? perfecto ¿qué quiere decir? está mejor es un país que estamos con los carismos parece que los costos se los recantaban y porque el espacio no me acuerdo en qué espacio les dejaban como de no le cabe mucho depende también las estructuras porque supuestamente él comenta que en principio era nada más Jalisco pero que ya hay gente como Jueva y otros a nivel nacional que también quieren venir que se están agregando a este tipo de semanas que están haciendo culturales ahí en el Instituto para la Ciencia de Sanos entonces habrá que ver lo hemos tenido más porque no sé lo que hay que me dio ahora no sé qué tal parte de ese lado que está en la casa que ha empezado que de ahí se dirigieran a la nueva habitación a los 8 a los 8 a los 9 de semana o no que salga a los 9 de semana ¿qué pasa? Dice Bueno, entonces siguiendo la 1038 se da por cumplir esa sesión Gracias.